¡Chúcaro! ¡Chúcaro! Desculta la madrugada, se va a la pinta con él, el bailarín de la noche, don San Diego Ayana, el gran bailarín, el bailarín de la noche, don San Diego Ayana, el gran bailarín, se va a la alma a una santa, duerme el malambo con él, y con un acce a cadera, se besa en el alba, no tiene mujer, y con un acce a cadera, se besa en el alba, no tiene mujer, ¿Será que el chúcaro de la mujer, fue siempre chúcaro y gris, que no le dura el mujer, las casas en el baile, hasta hacerla morir, que no le dura el mujer, las casas en el baile, el gran bailarín. Las veces me echó, mire, como su hermano marquero, y el cielo del tío miró caliente, caliente, va a bailar con él. Salieron de sus mudanzas, trate de rosa, cadmín, y volarán por el mundo, llevando el recuerdo del gran bailarín, y volarán por el mundo, llevando el recuerdo del gran bailarín. No sé si se ha cantado, pero le gusta cantar, es que el besodo era guitarra, la viola azulado, es un canto inmortal. Será que el chúcaro siempre, siempre fue el chúcaro y gris, que no le dura el mujer, las casas en el baile, hasta hacerla morir, y no le dura el mujer, las casas en el baile, hasta hacerla morir, hasta hacerla morir, y no le dura el mujer, las casas en el baile, hasta hacerla morir, Gracias.